Bueno, la palabra de Dios, hermano, en esta hora, nuestro hermano William con nosotros. ¡Gloria! Un fuerte aplauso al Señor, nos permite la bendición. ¡Gloria! 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 ¡Gloria Dios! Aleluya ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Que Dios le bendiga, hermanos ¡Amén! ¡Fentimos gozosos! aleluya, este día, gloria al Señor viernes gloria al Señor principio de semana, de fin de semana gloria al Señor estamos contentos, gloria al Señor agradecidos con el Señor por un día más de vida, gloria al Señor dándole las gracias a cada uno de ustedes por esforzarse cada uno a estar en este lugar, gloria al Señor han decidido mejor ir a otros lugares gloria al Señor, donde no han decidido sus vidas espirituales sino las carnales, pero los que estamos estamos en este lugar, para ser verificados a través de la palabra del Señor gloria al Señor hay poder en Jesús gloria al Cristo y así las gracias a mi Dios por este hermoso privilegio nuestro pastor Víctor, gloria al Señor que pone su confianza en cada uno de nosotros para que podamos predicar lo que es la palabra del Señor y que Dios venga a hablar de nuestras vidas eso es lo más importante que el Señor a través de nuestros labios, a través de nuestros cuerpos, pueda hablar a cada uno de nosotros para que podamos seguir caminando ordenadamente como Dios quiere que caminemos, gloria al Señor porque eso es todo del cristiano es de poder llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios porque la verdad que ahora es terrible hermano lo que estamos viviendo gloria al Señor de grandes como le diría grandes evangelistas gloria al Señor que quieren torcer la palabra del Señor a su manera de ellos a como ellos están viviendo pero Dios no quiere eso en cada uno de nosotros sino que vayamos por un camino recto delante de los ojos de Dios y estaba estudiando un tema gloria al Señor toda esta semana gloria a Dios en Isaías que me gustaba mucho pero anoche tuve un sueño que no podía dormir muy bien y hasta pensé viene un pensamiento donde tenía que estar predicando gloria al Señor no es fácil a veces buscar otro tema ya casi a la hora de llegar pero como es que cuando Dios quiere que se prediquen Dios pone el sentido y el ruido Él da las palabras necesarias para que el pueblo de Dios se edificara gloria al Señor y así muy rápidamente al libro de Jeremia gloria al Señor voy a usar estos lentes gloria al Señor porque ya ya mis oídos ya no ven muy claros de cerca las letras pero para que lo me puedan entender muy bien tengo que usarlo gloria al Señor en Jeremia 2.5 en adelante del 4 vamos a estar leyendo cuando ya lo tengan Jeremia gloria al Señor después de Isaías gloria al Señor gloria a Cristo gloria a Dios aleluya gloria al Señor gloria a Cristo Jeremia gloria al Señor gloria a Dios cuando ya lo tengan me confirman gloria a Dios aleluya gloria al Señor aleluya rey de gloria que se alejaron de mí y se fueron tras la humanidad y se hicieron vanos y no dijeron donde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada por tierra seca y sombra de muerte por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre y los introdujo en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien pero entraste y contaminaste mi tierra hiciste abominable mi heredad oramos Padre gracias te doy Señor por su palabra Padre que ha sido leída tal y como está escrita Padre ahora suplicamos Señor amado bendito Dios que su espíritu salve Padre a través de mis labios Señor amado pueda cumplir esta palabra que usted quiera que salga Padre Santo para edificación de su pueblo Padre porque si andamos Señor amado bendito Dios Padre de la gloria queriéndonos salir del camino Padre que usted nos vuelva y nos interesa Padre Santo y que podamos Señor amado bendito Dios como pueblo Santo estar siempre caminando en caminos agradables en su presencia Padre te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesús pueden sentarse gloria a Dios aleluya hay poder en Jesús aleluya gloria a Dios como tema gloria al Señor le hemos puesto aleluya porque te alejas de Dios porque te has alejado de Dios aleluya gloria al Señor bueno gracias a Dios aleluya Dios es bueno yo siempre he dicho que Dios es bueno y cuando Dios trae la palabra es porque Él sabe gloria al Señor y quien la trae gloria al Señor al pueblo de Dios aleluya y la puse gloria al Señor el tema porque te has alejado de Dios aleluya porque estás pensando alejarte de Dios aleluya cuando el hombre se encuentra cómodo aleluya aleluya se olvida de Dios es verdad es verdad y a veces han habido circunstancias que por Él mismo o por otros por otros hermanos gloria al Señor o quizás por diversas hay muchos motivos por lo cual el hombre puede dejarse de Dios pero no hay razón suficiente gloria al Señor para que el hombre abandone a su creador yo creo que no hay ningún motivo gloria al Señor para que el hombre pueda dejar a su creador aleluya no lo podemos dejar gloria al Señor aleluya y Dios gloria al Señor les pregunta y les dice que maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron cuando estaban allá en tierra de Egipto gloria al Señor cuando estaban gloria al Señor siendo vituperados cuando este pueblo de Israel era el esclavo gloria al Señor y no aguantaban y cuando se unieron unádimes en un mismo sentir y en un mismo clamor se unieron para clamar a Dios se unieron gloria al Señor para clamar a Dios todopoderoso porque estaban en angustia estaban en agonía gloria al Señor y miren que Dios aleluya no rechazó la oración de ellos no rechazó la oración de ellos gloria al Señor sino que envió ya sabemos a Moisés para que pudiera libertar esta vida pero tantito ni quizás ni hubieran salido ya de la alegría que ya iban para afuera ya se olvidaron y por eso es que Dios gloria al Señor les dice gloria que maldad hallaron a nuestros padres que se dejaron de mí se fueron tras la vanidad y se hicieron malos y ni volvieron a decir ni dijeron dice aleluya gloria a Dios y dijeron donde está Jehová se les olvidó se les olvidó quien por mano con mano poderosa los había sacado gloria al Señor de tierra de ser mi nombre gloria al Señor para que habitasen en tierra buena gloria al Señor mire hermano cuando el hombre endurece el corazón ya es terrible gloria al Señor ya es solo la misericordia del Señor es la que puede obrar en la vida de aquella persona cuando David cometió pecado en el salmo 51 leemos que dice gloria al Señor con lágrimas me hacen los ojos voy a leer esta porción porque me gusta mucho aleluya antes de continuar salmo 51 si mal no me equivoco gloria al Señor si mal no me equivoco creo que estamos bien 51 12 creo que gloria al Señor gloria a Dios mire el precio que tiene que pagar a veces si 51 12 y antes antes en el 11 dice no me eches de delante de ti y no quites de mi tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente gloria al Señor gloria al Señor mire hermano es que cuando uno verdaderamente ya ha probado este gozo gloria al Señor que Dios pone en los corazones gloria al Señor cuando ya uno ya conoce bendito Dios ya el Espíritu Santo no lo deja tranquilo gloria al Señor uno tiene que andar gloria al Señor aleluya clamando con misericordia y el Espíritu Santo conectando el Espíritu Santo y haga vuelva al camino del Señor David no sentía paz como cuando él empezaba a tocar el arco gloria al Señor cuando este como se llama Saúl los demonios la atormentaban y iba David con su arco a tocar gloria al Señor él sentía que estaba en la presencia del Señor aleluya pero después no comete pecado gloria al Señor cuando el Espíritu de Dios gloria al Señor no era lo mismo y así es el hombre hoy en día mejor allá anda de renuente buscando donde no debe buscar gloria al Señor y miren que Cristo viene desde el tiempo de la antigüedad gloria al Señor que el hombre se revela gloria al Señor y vamos al nuevo testamento aleluya y vamos a una de las cartas de Paulina gloria al Señor gloria a Dios había varias una iglesia en especial gloria al Cristo que estaba gloria al Señor también queriéndose alejar aleluya gloria al Señor gloria a Dios estaba queriéndose alejar de Dios aleluya es la iglesia allá en Galacia gloria al Señor aleluya la carta el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia allá en Galacia a los Gálatas porque los Gálatas había Pablo lo habían organizado y iban caminando bien la iglesia de Gálatas fue instruida por Pablo gloria al Señor y fue de gran bendición porque era un pueblo grande gloria al Señor pero alguien llegó con nuevas filosofías gloria al Señor con las artimañas del enemigo porque eso es lo que hace el enemigo es engañar a las iglesias a los hermanos gloria a Dios gloria a Dios y les contaron diferentes situación a la que Pablo ya los había instruido y miren que hacían buenas obras porque Pablo en las palabras que usa los había halagado los halaga pero y y vemos cuando leemos toda esta carta aleluya vemos que se alejan y me gustaría leer unos versículos gloria al Señor Pablo llega y le dice en el primer capítulo de versículo le dice Pablo apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galaxia gracias y paz sean a vosotros de nuestro de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo para conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos y le dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otros sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más ni aún más ni aún nosotros o un ángel del cielo se anunciare otro evangelio diferente al que lo hemos anunciado sean a tema los gánatas se habían alejado se habían alejado de lo que Pablo y por eso es que al principio les dice que él recibió esto de Dios porque ya conocemos la historia de cómo es que Pablo se convirtió al Señor aleluya porque era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo aleluya y Dios lo transformó y cuando Dios lo transformó lo transformó para beneficio de Dios aleluya y le dio este hermoso evangelio aleluya de salvación a todo aquel que cree primeramente aleluya gloria al Señor y la iglesia en Galacia se había apartado se había alejado de los rudimentos gloria al Señor de lo que Pablo les había dicho gloria al Señor acerca de la salvación por eso es que Pablo y mire que aquí en esta carta se ve un poco que Pablo les está predicando gloria al Señor un poco fuerte gloria al Señor porque si vamos un poquitito más adelante en el versículo 3 le dice oh gálatas insensatos quien os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes cuyos antes cuyos oh Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros si recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe y le dice trainecios hoy sabiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar por la carne que tremenda palabra mire que tremenda palabra a la vez mire razón tuyos discípulos es que tu palabra aleluya pero es que mire hermano pero es que desde que aceptamos a Jesucristo tenemos que tratar por lo que más queramos que esta palabra así lo golpegue así los haga pedacitos gloria al Señor aleluya pero si nosotros aleluya tratamos de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios aleluya vamos a estar ahí aleluya pero que es lo que pasa que si empezamos a cometer faltas aleluya si empezamos a caminar por este camino o por el otro que no es agradable ante los ojos de Dios por eso es cuando viene una palabra gloria al Señor que viene confrontando el pecado que viene confrontando nuestras vidas nuestros corazones nuestras mentes por ese que empezamos a retroceder y nos vamos alejando poco a poco y la cosa es que cuando el ser humano mire hermano si usted deja un mes sin venir le aseguro que se echa otro mes más y después otro mes más y después otro mes más pasa un año y pasa otro aleluya aleluya porque ahí en las cartas de Juan gloria al Señor dice que nosotros tenemos o sea si hemos cometido pecado vencamos delante de la presencia del Señor a pedir clemencia misericordia pero lo que pasa es que a veces nosotros ni eso queremos somos activos somos orgullosos vamos a sentir la presencia del Señor que vuelve de nosotros también cuando estaba diciendo mire no crean que David estaba verdaderamente paradito ese hombre seguro estaba monco tendido llamando por misericordia porque quería volver a sentir lo que siente usted y yo en esta hora aleluya ese beso esa paz esa alegría gloria al Señor mire hermano que bonito gloria al Señor vivir en la presencia del Señor mire si es que su sueño es placentero usted no se preocupa por nada gloria al Señor si tiene algún problemita gloria al Señor y si usted sabe gloria al Señor que no tiene arreglo y para el que se preocupa no tiene arreglo pero si tiene arreglo gloria al Señor tiene arreglo verba tranquilo verba en paz no se meta deuda porque Dios no tiene ningún banco hay quien predicadora no predicando que Dios le va a pagar las deudas no hermano si es cada uno de nosotros aleluya que nos metemos a problemas sin querer el Señor tiene que ser verdaderamente chispa tenemos que verdaderamente tenemos que tener la mente de Cristo para meternos en problemas gloria al Señor eso es para la gente de afuera gloria al Señor aleluya que solo se andan metiendo en grandes deudas que después no saben ni como pagar gloria al Señor hasta un consejo de gratis de poder nunca gaste lo que no gana esa es una realidad nunca hermano usted no puede gastar más de lo que genere en el día gloria al Señor porque ya metieron problemas y después ya andan buscando que oren por usted porque debe tanto se puede ya Dios tiene verdaderamente ya el que ya el que tiene a Cristo en nuestra mente gloria al Señor tenemos todo ya sabemos gloria al Señor aleluya los gánatas tuvieran ese problema de alejarse creer otros cuando alguien llegó con otro con otro anuncio con otro evangelio y le digo Pablo no que haya otro porque él ya le había explicado gloria al Señor aleluya pero ellos creyeron aleluya creyeron y por eso Pablo llegó enojado y le decía mire hermano toda esta carta gloria al Señor toda esta carta espero hermosísima gloria al Señor mire que Pablo bastante y después ahí dice un tema exhortación contra el volver contra el volver a la esclavitud Pablo le hace saber eso dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios seis vías por naturaleza no son dioses a los que no por naturaleza son dioses más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios como es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizar que tremendo mire hermano como hermanos en el amor de Dios como después de ver caminando en el Señor vamos a regresar pero que yo siempre digo y me gusta repetirlo pero la palabra del Señor dice de que mientras el hombre tiene vida gloria al Señor aún hay esperanza gloria al Señor porque aún la misericordia de Dios no se ha estancado gloria al Señor Dios sigue con sus brazos abiertos esperando al pecador esperando al que sea desviado gloria al Señor gloria al Señor pero media vez muere ahí también murió toda su esperanza amén aleluya toda la solución así que Dios siempre está llamando al hombre que mientras hay vida hay esperanza si hoy dice escuché hoy su voz dice no endurezcan gloria al Señor cuando el pueblo le tentó dice que querían agua gloria al Señor y ahí es donde Moisés falló también cuando le dijo que le diera de ver y que ya fuese un poco bravito pegó no la torre le dijo agüita hombre manso eso le costó la entrada a la tierra prometida y por eso es que el libro en los hebreos dice como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande mire hermano es que lo que se vive ahora si usted si usted verdaderamente no se vuelve lector usted se va a dejar de las palabras de Dios mire hermano yo estaba escuchando ahora que nada más ahora estaba viendo un mensaje de de un predicador y dice que él en un mensaje dijo de que había estado tomándose una cerveza bien helada y dice que le dijo bueno le texteó por el twitter un hermano y le dijo hermano lo estoy defendiendo yo creo que lo que dijo usted era broma y le dijo no me defiendas y le dijo y que me la estaba tomando bien helada mire hermano aconsejando de que el hombre gloria al señor puede tomar vino mire hermano si Dios ya lo transformó usted no necesita partir gloria al señor ya usted es una cosa de la carne y los gálatas nos hablan de las cosas que agradan a la carne y de las cosas que agradan al espíritu gloria al señor y hasta donde estamos llegando de torcido gloria al señor así se encontraba la iglesia en galaxia que le habían ya llevado diferente doctrina diferente enseñanza gloria al señor a lo contrario a lo que Pablo les había dicho quizás por envidia o quizás por ganancia gloria al señor y a ellos se estaban torciendo gloria al señor y por eso Pablo le volvió a decir que él lo había recibido de parte de Dios no de hombres le dijo apóstol no por hombres sino de Dios el apostolado gloria al señor y es por eso hermano gloria al señor que tenemos que tener tanto cuidado gloria al señor porque si lo descuidamos o si andamos gloria al señor buscando gloria al señor buscando otro evangelio no lo vamos a encontrar vamos a encontrar otro que nos va a llevar por diferentes caminos no hacia Cristo aleluya Jesucristo dijo que era el camino la verdad y la vida y que nadie podría venir por otro lado si es Cristo gloria al señor de manera hermano de que poderoso Dios aleluya no tenemos porque alejarnos de Cristo y si estamos alejados gloria al señor hoy es la noche aleluya que el Cristo de la gloria aleluya nos puede dar la salvación nuevamente todo es que nosotros queramos todo es que nosotros estemos dispuestos aleluya a reconocer la condición en la que estamos aleluya en la condición que hemos vivido gloria al señor y que hemos andado alejaditos del señor pero el señor siempre nos puede ayudar lo más que no tenemos poderoso Dios aleluya no tenemos que desviarlos sino que venir a los pies de Cristo gloria aleluya y glorificar y darle la oportunidad a Dios también nuevamente y Dios hará grandes cosas en nuestro por eso es que yo siempre en cada predica de hermanos es necesario que leamos gloria al señor es necesario que sea un versículo a diario buscar la divina presencia del señor para que así nadie los dé mentir cristiano instruido nombre está pero bien sometido tiene un fundamento gloria al señor lo que es la palabra del señor y los gálatas lo tenían todos porque Pablo los elogia les ayudaron gloria al señor pero tantito vino uno con palabras con palabras bonitas con artimañas del enemigo y los logró desviar de manera que nosotros no somos la excepción que si nosotros los descuidamos y nos estamos sometidos a lo que es la palabra del señor corremos peligro también corremos peligro gloria al señor que es lo que tenemos que hacer nosotros oración leer la palabra del señor porque mire el espíritu santo gloria a Dios aleluya los puede ayudar cuando vienen palabras persuasivas a nuestra vida gloria a Dios mire es que Dios dijo que el espíritu lo que haría es toda senda de verdad y justicia el espíritu no nos puede engañar aleluya gloria al señor cuando andamos en el espíritu pero si andamos en la carne gloria al señor no podemos discernir nada a todos vamos a decir amén gloria a Dios y saber lo que estamos diciendo bendito rey les digo es bonito verdaderamente poder estar bajo la unción bajo la cobertura de Dios aleluya tratando de hacer lo bueno lo agradable lo que edifica nuestras vidas aleluya yo resisto cada día en vez de pensar que vamos a ir alejándonos de Dios mejor que sometamos los más aleluya yo sé que no es fácil la vida verdaderamente por rato se pone difícil son luchas las que nosotros tenemos no solo yo no solo usted todos en nuestros hogares aleluya luchas terribles gloria al señor pero que nada mire cuánto personas hemos visto irse de las iglesias aleluya usted sabe cuántas personas mire yo en veinte años que tengo gloria al señor cuántos he visto y gente verdaderamente que yo veía que Dios se manifestaba grandemente en ellos aleluya porque porque se dejaron minar la mente por el enemigo y es solo Dios de que puede verdaderamente libertarlo gloria al señor muchos han fallecido muchos allá no han todavía gloria al señor porque porque se dejaron minar la mente sus cónyuges tal vez hicieron que se fueran la mujer el hombre y el hombre la mujer cualquiera pero que mire cuando Dios nos habla dice dice que si lo primero pone que si tu padre y tu madre te dejaron con todo dice Dios Dios te recogerá y en otra porción dice que él es nuestro esposo aleluya aleluya sé que como seres humanos tenemos necesidades pero Dios puede suplir cada una necesidad en nuestras vidas en nuestros cuerpos aleluya siempre y cuando vengamos derramando buscando la misericordia del señor y derramemos nuestras vidas delante de la presencia del Señor quien no tiene problemas quien no tiene dificultades pero eso que no nos haga alejarlos del señor sino que más gloria al señor yo admiro hermano José hermano Santiago gloria al señor que con sus problemas de salud están buscando la misericordia del señor y les damos todos a que sigan gloria al señor buscando calibrando a otros el señor para hacer gloria al señor en ellos porque no somos nadie verdaderamente tenemos que tomar su honor a Dios invocar misericordia para todos nosotros para todos nosotros aleluya si el señor que sea la voluntad de la aleluya y si no que afirme gloria al señor porque el señor cuando nosotros venimos al evangelio promete gloria al señor darnos vida eterna eso es lo primero aleluya pero no nosotros venimos buscando riquezas si se lo quieren también cuantos hermanos de la iglesia primitiva murieron y sin ningún 5 ay porque nosotros vamos a tener dinero si el señor nos permite gloria a Dios pero también seamos dadivosos sepamos a ayudar al prójimo acordemos que dice la biblia que si el que no ama a su prójimo tampoco ama a Dios entonces no lo llenemos la boca diciendo que amamos a Dios y tal vez al hermano lo vemos de menos ay 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 no se puede no se puede aleluya no podemos hermano gloria al señor si verdaderamente queremos ir al cielo tenemos que portarnos bien gloria al señor tenemos que amar a nuestros prójimos a nuestros padres gloria al señor aleluya porque hay promesas de larga vida en la tierra gloria al señor pero muchos ni de los padres lo acordamos de verdad hermano dios los ayudos y allá van los viejitos esperando a remedir y el hermano la hermana aquí comiendo los bufés ay 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 y los viejitos allá gracias jesús aleluya la palabra del señor gloria al señor siempre los habla fuera de tiempo gloria al señor por mucho que los duela por mucho que los retorzamos alguien dijo por allá vamos el bien sin mirar a quien y es importante de manera hermanos que no nos separemos de Dios gloria a Dios no importa lo que usted esté pasando gloria al señor no importa lo que usted vaya a atravesar gloria al señor mejor manténgase clámele a Dios que lo sostenga de su mano gloria al señor porque uno si uno sostiene gloria al señor la mano de Cristo puede reparar pero si Dios lo sostiene gloria al señor usted tiene esperanza de pasar en la prueba aleluya si usted se mantiene gloria al señor de la mano con Cristo es necesario gloria al señor es necesario que nosotros aleluya clamemos digamos mantennos agarraditos señor porque yo puedo flaquear puedo caer aleluya porque cuando uno bien sabe hermanos cuando uno está un poco débil cuando ando un poco débil espiritualmente aleluya gloria al señor uno bien sabe pero a veces no quiere doblar rodillas y es por eso que a veces caemos porque nosotros somos los culpables como si si Dios mandó a su hijo que muriera por cada uno de nosotros como no va a tener esa fuerza para mantenerlo gloria al señor en pie nos está indicando Dios nos va a ayudar y nos va a dar esa fuerza pero a veces nos clamamos nos que buscamos un consejo del amigo gloria al señor que opina hay a Dios el amigo lo puede traicionar cierto hay a Dios aleluya yo siempre he dicho que no es bueno gloria al señor que vaya donde los hermanos mejor adiós adiós no hay otro es el que los va a aconsejar es el fiel consejero de manera hermanos que gloria a Dios Pablo gloria al señor regaña un poco duro a los de ganas porque querían andar por otro lado en otro evangelio gloria al señor no y les dice claro no es que haya otro y lea esta carta es muy bonita gloria al señor y los da fuerza gloria al señor para seguir adelante caminando en el sendero correcto aleluya en el que Dios le agrada aleluya y por eso gloria al señor muchos hombres caminaron en ese camino gloria al señor y están ahorita en el cielo gloria al señor pasaron gloria al señor esa prueba aleluya ahora nos toca a nosotros caminar rectamente aleluya aleluya y siempre acordémonos si cometemos pecado mientras podamos respirar podemos pedir perdón podemos humillarlos podemos decir señor te he fallado nos ponemos del pie gloria a Dios podemos decir te hemos fallado gloria a Dios podemos reconocer gloria al señor que en nuestra humanidad cometemos muchas faltas errores gloria a Dios pero que Dios siempre está dispuesto mientras tengamos vida dice su palabra que hay esperanza mientras nosotros permanezcamos respirando aún hay esperanza gloria al señor para el ser humano mientras el hombre respira aleluya aún tiene la oportunidad de pasar el resto el resto de su vida de las manos del señor y en la eternidad de estar con Cristo Jesús porque Cristo Jesús es el que murió por cada uno de nosotros aleluya Cristo Jesús es el que derramó su sangre por cada uno de nosotros y el tiene el poder la capacidad de perdonarlo gloria al señor porque el no se negó a si mismo gloria a Dios sino que el de su voluntad quiso poner su vida por cada uno de nosotros aleluya porque nosotros lo vamos a despreciar aleluya porque nosotros lo vamos a dejar aleluya oh Dios que adoramos en esta noche señor amado reconociendo Dios eterno aleluya que somos señor materia padre que necesitamos Dios eterno de su misericordia oh de su presencia padre bendito Dios perdona perdona amado nuestras iniquidades señor amado nuestras transgresiones padre los humanos hemos prometido gracios manda señor a su presencia padre ven esta noche señor amado bendito Dios te amamos señor amado por misericordia para estos santos aleluya bendito Jesús padre te adoramos señor amado su palabra ha sido predicada bendito Jesús si hubiera alguien hoy que quisiera gloria al señor reconciliarse oh gloria a Dios bien pudiera gloria al señor el día de hoy es el que cuesta aleluya el mañana no es para nosotros aleluya es el hoy aleluya porque que pasaría si falleciéramos mañana gloria al señor a donde iría nuestra alma hay que asegurar nuestra vida eterna aleluya cada uno de nosotros Dios todos poderosos tenemos que estar seguros tener esa convicción gloria al señor que si nos venimos hoy mañana el mes que viene el año que viene gloria al señor somos del señor aleluya de manera gloria a Dios aleluya no nos alejemos del señor sino que busquemos de su presencia cada día gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios que adoramos Jesús siga adorando al señor hermanos siga adorando al señor iglesia Dios es bueno Dios es grande Dios es maravilloso para Él no hay nada imposible tenemos ese Dios poderoso ese Dios digno de toda alabanza y de toda adoración alabado sea Dios aleluya siga adorando a Dios siga adorando a Dios siga adorando a Dios siga adorando a Dios oh bendito Rey de Gloria bendito Rey de Gloria eres bueno Señor eres maravilloso Cristo de la gloria eres digno de toda alabanza Jesús eres digno de toda alabanza Rey del cielo quiero hacer pasar a nuestros hermanos nuestros amigos aleluya o sea Dios gloria a Dios aleluya hermano Héctor ayúdale a Él a pasar vamos a orar por Él en el nombre de Jesús vamos a orar por Él en el nombre de Jesús gloria a Dios que bueno hay poder en el nombre de Jesús en esta preciosa hora gloria a Dios se ministra y este es como el Dios es bueno Dios es grande bendito Rey de Gloria hay poder en el nombre de Jesús se rompen las cadenas en esta preciosa hora se rompen las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret bendito Rey de Gloria bendito Rey de Gloria Cristo vive hay poder en el nombre de Jesús quiero la iglesia que levanta las manos vamos a orar por este hombre que está aquí al frente en esta preciosa noche tenemos un Dios todopoderoso tenemos un Dios grande quiero que mi hermano William se pase ahí también y llore porque ahí los dos orando por mi hermano oh bendito Dios no tienes que romper cadenas tienes que libertar este cuerpo en el nombre de Jesús oh bendito Dios vamos levante ese clamor iglesia en esta noche levante ese clamor en esta noche levante ese clamor en esta noche las cadenas se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret las cadenas se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret por las palabras por las palabras en el nombre de Jesús de Nazaret ahora en el nombre de Jesús todos los problemas todas circunstancias que ese hombre está pasando con Dios ahora ordenamos ordenamos a los demonios que suelten esta vida ahora por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret toda presión ahora en el nombre de Jesús de Nazaret salte este cuerpo ahora por la palabra todos los problemas libertanos libertanos ahora por la palabra libertas este corazón ahora libertas esta vida ahora por la palabra libertas ahora por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío este cuerpo que lo libre ahora por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret por la sangre del Cordero ahora por la sangre del Cordero ahora esta vida